Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, diputados, público en general, y medios de comunicación que nos acompañan. Desde el inicio de esta legislatura, se asumió un compromiso total con el Parlamento Abierto y la construcción del sistema estatal anticorrupción. Apostamos a poner en una caja de cristal nuestras acciones y a construir la mejor plataforma posible para prevenir, perseguir y castigar la corrupción. Los resultados están a la vista. Fuimos de las primeras entidades en completar el marco jurídico que da sustento al sistema anticorrupción y también de las que más pronto realizaron las designaciones correspondientes. Hoy nos corresponde atender las acciones que la ley establece para prevenir y combatir la corrupción. La reforma a consideración de este Pleno Legislativo se sustenta en la recomendación emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para incentivar que la designación de jueces en la entidad federativa se desarrolla a través de exámenes de conocimiento donde se califique la capacidad, profesionalización y excelencia. Para cumplir con ella, trabajamos en conjunto los poderes legislativo y judicial y hoy podemos dar cabal cumplimiento a esta recomendación garantizando un procedimiento transparente que certifique a jueces con los mejores perfiles. Se trata de prevenir para no lamentar, de mejorar la salud del sistema judicial y hacer lo que está en nuestras manos para dar los resultados que la gente demanda y merece. Esta reforma es una acción que suma en el combate a los hechos de corrupción, pero principalmente contra la impunidad. Queremos premiar los méritos, hacer muy claro que los jueces están ahí porque son las personas más preparadas y con mayor experiencia. Hicimos de una recomendación no vinculante un mandato de ley por el bien de Quintana Roo. Estoy segura que por ello contará con el aval no sólo de los diputados de Acción Nacional, sino de todas las bancadas. Por ello, y de manera respetuosa, les solicito avalen el trabajo realizado por las comisiones de justicia, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos y concedan su voto a favor de esta importante reforma legislativa por el bien de nuestro bello Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.